Bien mis amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video de emprendimiento, de reactivación de locales Bueno, hoy día vamos a visitar a un emprendedor más, estamos acá en Konocoto mis amigos A ver para que me escuchen mejor, estamos aquí en Konocoto y hoy vamos a conocer la historia de Henry Él es un emprendedor que se dedica a la venta de videojuegos y también ha diseñado o ha creado o ha modificado una pequeña consola Que tiene muchísimos juegos, además de canales Acá nos encontramos, miren, están armando algo, esto ya es como les digo, un poco más computarizado Yo voy a conocer un poco de lo que están haciendo, hola mi amigo, ¿cómo estás? Ah, hola ¿Qué te encuentras haciendo en este momento? Ah, ahorita hacemos lo de las palancas para que valgas estos Ya, ahora estás armando el tablero de controles, ¿no? Sí, para el cosmos, sí Aquí podemos ver cómo está soldado todo esto Para que funcione bien, para que tenga una mayor diversión el señor O sea, está computarizado, ¿no? Sí, más diferente, programamos el mando para que juegue bien el comprador ¿Qué tanto se tarda en armar una de estas, por ejemplo? Ah, una hora y media, con la programación también Miren, aquí tenemos la salida USB que ya se conecta directamente, ¿no? Sí, a cualquier dispositivo Bueno, vamos a conocer por acá, los chicos están trabajando por este lado Vamos a hacer el ingreso, mis amigos, miren Ya de entrada, vamos por acá Miren esas pequeñas maquinitas que antes se pipía esto acá, pues como grandes pantallas Bueno, vamos a visitar Acá está Henry, mi amigo, ¿cómo estamos? Hola, vamos a ver más Muy bien, muy bien Bienvenido, te damos la bienvenida Gracias Henry, ahora sí explícanos todo acerca de esto, de este movimiento Bueno, tal vez no me invento, tal vez ya esto se vestía anteriormente Las palancas de controles, cuando antes jugaban los chicos con las grandes pantallas Pero ahora lo vemos como más pequeño A ver, cuéntame, señor, ¿cómo nació el día de esto? Realmente esto es una iniciativa, nuestra empresa ya está 20 años aquí en el mercado Nosotros somos creadores de lo que es la máquina de multifuegos La máquina que viene varios juegos en una sola, que usa una computadora Entonces ahorita estamos lanzando, en este momento estamos lanzando una nueva consola Que creamos, que viene 10 mil juegos de todas las consolas 10 mil juegos 10 mil juegos de todas las consolas PCP, PCP Mini Vienen todos los juegos de las máquinas de Cosmos King of the Fighter, Street Fighter, Metal Gear Vienen todos los juegos de Nintendo 64, Playstation 1 Eso viene a Super Nintendo Es algo magnífico porque te ahorras mucho dinero Porque tú para tener todas estas consolas necesitarías unos 600, 700 dólares En cambio acá con 100 dólares tienes todo en una sola consola Es el valor que cuesta, 100 dólares 100 dólares viene con dos controles Con dos controles de Playstation 2 Listo para jugar, tú puedes ver acá Tenemos puesto, también hacemos nosotros lo que es las pedestales de videojuegos Que vienen como las máquinas de Cosmos Con el mismo sistema Ya Entonces tú conectas solo la HDMI a la televisión Y ya tienes la consola para que veas Aquí están todos O sea, le controlas prácticamente ya desde ahí, ¿no? Exactamente Todos los juegos Oye, está genial eso, ¿no? Está súper genial Y cuéntame, aparte de los juegos Tengo entendido que también funcionan canales ¿Cómo es esto? A ver Lo que estamos buscando es el ahorro de todo el pueblo ecuatoriano Entonces No nos conformamos solo con darles una consola con 10 mil juegos de todas las consolas Si no, tiene también el sistema operativo Android Que se le puede reiniciar Y dentro de aquí hay todo el sistema Android Que ya viene instalado aplicaciones Exactamente dos aplicaciones para que puedan ver Películas gratis Televisión gratis Todo lo que es de paga ESPN, Cartoon Network, todo Ya Y también tú puedes Tienes YouTube, Netflix Todo lo que tiene los sistemas operativos de Android Viene con control remoto Esto sería complicado para, digamos Para los canales ¿Qué tiene que tener? ¿Una antena especial o cómo funciona? Basta que tenga internet pasado de 5 megas Funciona excelentemente ¿Y podríamos hacer una pequeña demostración de esto aquí? Listo Bueno, ahora sí, mi querido Henry Demuéstranos Como lo que sea de los canales De los juegos Y todo esto Vamos a irlo probando A ver Como tú le ves La consola viene con 10 mil juegos de todas estas consolas De todas De Apple i1, Nintendo 64, Super Nintendo Todas las consolas Desde la más antigua de Atari A la más actual Tiene todas las consolas Tiene juegos en alta definición Y también lo que te decía Sistema operativo Android Entonces tú si quieres utilizarle Para ver películas Ver Netflix, YouTube Todo tiene aquí Y viene aplicaciones ya preinstaladas Que puedes ver Televisión de paga totalmente gratis Ya viene preinstalada Ya, la consola vendría con el control En ese control Con el control Con las dos palancas Tiene dos controles Dos controles La consola Ya Y los 10 mil juegos Wow, ahorita lo que estamos viendo Va a salir este Basta que tengas internet Me dice De 5 megas funciona ¡Gracias! Cuando ya no quieras Utilizar el sistema Android Simplemente te vas a sacar Con dice Iniciar la multiconsola Bueno mis amigos Miren que Ya salieron acá los juegos Vamos a probarlos En este momento Se ve en la pantalla Se ve súper súper clarito Es el que corre en Full HD A ver, bueno Vamos a hacer la prueba De los juegos Por ejemplo Aquí hay Todos los juegos Desde su niñez Cualquier juego Que ustedes quieran Por ejemplo Vamos a probar Con el Super Mario Bros Aquí podemos almacenar Los favoritos Los que más nos gustan Ah ya Por ejemplo Aquí este es un juego clásico De Nintendo Contámosle para que vean Que nuestra resolución Es Full HD Que las consolas Miras originales Las que sacó Nintendo Tienen esta resolución Estos Full HD Si ya le van a ver Ok Si le ven Muy pixeleado No se vea con la calidad No se noten No se noten Vamos a salir A cambiar de juego Vamos a poner Por ejemplo El juego clásico De Super Nintendo El Super Mario World Es uno El Super Mario World Mi favorito Ya Aquí hay juegos Por ejemplo Como King of the Fire Probémosle Uno de los más jugados De King of the Fire 2002 Bien Ahorita estamos probando Con un control inalámbrico ¿Y los adaptadores inalámbricos vienen? Vienen tres clases El primero Que viene con controles alámbricos Que cuesta 100 dólares Con estos controles Que estoy jugando yo Que son estos inalámbricos 115 dólares Y con estos Que son de Xbox One Cuesta 130 dólares Son las tres versiones Que hay de él No se olviden Retrobox Retrobox ¿Eso se llama no? Si Bueno Vamos a ver Para que recuerden chicos Las épocas Vamos a poner el de Super Mario World De Super Nintendo Aquí en cada consola Están todos los juegos No tienen que buscar más Porque están completos Todos los juegos Ah ya Por acá Con remolía Excelente Super Mario World Es que aquí tiene un microprocesador De última generación ¿Ya? Si O sea es de alta calidad Es super potente Ok Bueno Ahora Es super claro Y en español Los juegos La mayoría de juegos Todos los que han salido En español Vienen de la consola En español Ah Miren amigos Noten la claridad Si yo me acerco Pues igual No se está fixerando Para nada Ah Miren Aquí le compramos El Playstation 1 Pongamos Unos de los Trash Ok Están todos los juegos Aquí hay Resident Evil Tiki Todos los juegos De Playstation 1 O sea para que Se ahorran full en juego Que compren Por ejemplo Tienen una Playstation 2 Y una Playstation 1 Tienen que estar comprando juegos No Pero acá ya tienen todos Todos los juegos Y entre los juegos Actuales ¿Cuáles son los que tienen? Lo que podían son todos los juegos Actuales Pero ya es en el sistema Android Porque ahí tú puedes Descargarte cualquier juego Actual de Android Puedes instalarle aquí Porque tiene capacidad Claro Es del sistema Android Pero aquí en la super consola Solo son juegos clásicos Desde PSP En Nintendo 64 Super Nintendo Son juegos retro Clásicos Este es una máquina De videojuegos De multijuegos Esto es Las máquinas arcade O multijuegos Que había en las tienditas En los locales Ahora puedes tenerlo en tu hogar Viene con este mismo sistema De 10 mil juegos O si no tenemos sistemas Más sofisticados Que viene con computadora incluida Que inclusive Vienen ya juegos De Play 3 Play 2 Nintendo 64 Super Nintendo Todo lo que vieron También acá Pero también viene Rockola incluida También karaoke incluido Es un sistema Es un sistema que viene Con caja amplificada Y si no quieres También viene un sistema completo Que pueden conectar A cualquier televisión Y juegan Solo conectan Al HDMI de la televisión Y juegan Y esto le damos Con un año de garantía Un año de garantía Tiene el producto De nosotros Vemos que en el fondo En la vitrina También hay unos Modelos más pequeños ¿Cuál es la diferencia De eso? ¿Es lo mismo? Es lo mismo Viene con 10 mil juegos Pero es individual Entonces pueden Para que no estén En la casa Jugando juntos Pueden comprar Dos controles Y el precio De nosotros Es el mejor Del mercado A nivel nacional No nos pueden superar Nadie en precios Porque somos Importadores directos Por ejemplo ¿Qué precio Valdría Esas de ahí? Tenemos la individual Desde 150 dólares Ya directo Para conectar A la A la A la televisión Es importante Amigos también saber Que el retro box También tiene Un año de garantía Al igual que Estas otras Consolas de acá Tienen un año De garantía Un año de garantía Contra defectos De fábrica Contra defectos De fábrica Bueno Por este lado También tenemos Unas gales pantallas A ver Explícame eso Henry ¿Qué tenemos por acá? Esta es una Una nueva Rockola digital Oh ya Que esto Está diseñado Para funcionar Ya con YouTube Con Internet Entonces las personas Pueden Depositar monedas Y pueden ver Tres videos musicales Pero ya directamente Con YouTube Entonces ya no Es necesario Actualizar la video Rockola Ah ya ya Si no ya Todo está con Internet O sea ya está Todo ahí ¿No? Todo ahí ¿Y tú ahorita está bien? Deposita tus monedas Y busca tus videos Favoritos Deposita tus monedas Y busca tus videos favoritos Bien Por acá estamos viendo Al diseñador ¿No? En este caso ¿Qué estás haciendo amigo? En este momento Estoy haciendo el diseño De lo que es La máquina del arcade Que es como el retro box Pero más En mayor medida Ah ya ya La medida Que es Correcto Adelete ¿No? Mira acá tenemos Al amigo Que está haciendo Este trabajo De diseño Y también Este diseño Acá lo haces tú ¿No? Todo lo que está En el loqueado Todos los diseños De paquete De publicidad De internet Todo ese tipo de cosas Incluso la presentación Del loqueado Todo ese tipo de cosas En todo lo que nosotros Creamos Estamos haciendo Un trabajo personalizado Si la persona Que quiera Viene Y en 20 minutos Le hacemos Ven a ver Por acá Tenemos el plotter De impresión Que nos demoramos 20 minutos Y creamos La idea Que tengan ustedes Si ustedes pueden Cualquier diseño Que tengan en su mente De cualquier juego favorito Quieren la foto De sus familiares Los ponemos En los pedestales De multifuego Y lo hacemos De acuerdo A lo que ustedes Tengan en su mente Lo personalizan Totalmente Lo personalizamos En 20 minutos Porque nosotros También Como damos servicio técnico Nosotros damos Ese momento En 20 minutos Ya se lleva Su máquina armada Bueno Vamos a conocer También La parte de acá abajo ¿Qué tenemos Acá abajo Jocelyn? Tengo Rocolas Máquinas de Cosmos Acá almacenan esto ¿No? Sí, exactamente Lo podemos hacer A tu gusto Si en caso No te gusta el color Nosotros te la cambiamos El color Incluso Si tú deseas Fotos de tus hijos Que vayan en tus consolas Te lo hacemos Igual Como te dije Si quieres hacer detalles A tu novia A tus amigos También te lo hacemos Con las fotos De tu novia Te lo hacemos Llegar con el detalle Incluso hay Máquinas de Cosmos Tu lección Igual Tipo de Rocola Tipo de Rocola Mira amigos Si tú eres Digamos Tienes un diseño Digamos Personalizado Para tu local Eres una persona Que le gusta Los diseños Los detalles Personalizados Aquí te lo hacen En minutos Nomás ¿No? Sí Minutos Porque aquí mismo Está toda la mano De obra Está el diseño Está el plotter Está todo ¿No? Sí Todos disponemos Aquí en nuestros alcances ¿Qué hay por este lado? Esta parte de acá Tenemos una máquina Que la verdad También estamos en mente Te la podemos adaptar Ahí el Play 3 Ah puedes adaptar Sí te la podemos adaptar Ahí el Play 3 Y aquí viene hasta Incluso con los controles Que viene aquí Solo el Play 3 El Play 3 Y la pantalla Y según La megapíxeles Que tú decías De 32 De 43 Te lo adaptamos Te lo hacemos Incluso ahí Digamos Si te hago un Play 4 También funciona También te lo puedo adaptar Y ahora con esto Del Play 5 Uf Se va a hacer una locura Mira gente Se va a hacer ideas A lo loco Sí acá Les digo Hay gente emprendedora Gente con ideas Y también pueden adaptarte Tu consola De Playstation Mira incluso aquí Ya están Las maquetas ¿No? Sí Listo para personalizar Listo para No sé Para emprender Digamos una idea nueva Miren Cuántas Cuántas maquetas Tenemos por este lado ¿No? Muy Pero muy interesante Este lugar es muy grande Miren nomás Lleno de De todos estos equipos ¿No? Bueno mis amigos También tenemos Bueno tenemos el servicio De entrega a domicilio Acá les va a entregar Amiga Jocelyn ¿No? Explícame cómo es esto De la entrega a domicilio Mi querida Jocelyn ¿Cómo es esto? A ver Mucho gusto Nosotros hacemos entrega a domicilio Cualquier límite Dentro y fuera de Quito Incluso hemos hecho entregas También hacemos entrega a domicilio También hacemos entregas a domicilio En tus oficinas En casa Si tú deseas dedicarle un detalle A tu novio O a tu novia También te lo hacemos Ese detalle Oye ¿Y esto tiene un cargo adicional? Depende Lo que es alrededor del valle Aquí en Conocoto No se les cobra Hay ratos que nos ponemos en oferta Y les vamos a entregar Sin ningún compromiso El producto Incluso también te damos servicio técnico A tu casa Te la podemos probar Tu consola Y si tú deseas No los compras Si no No hay ningún compromiso Ningún recelo No los tienes que cancelar Nada Ah ya Perfecto Eso es importante Que la gente también lo sepa ¿No? Claro Eso sí Sin ningún compromiso Sin ningún miedo Tú nos llamas Y nosotros nos acercamos Te lo demostramos Con los 10 mil juegos Todas las consolas Nos vamos seguro Me acerco unos 30 A 10 minutos Depende de tu sector Junto a nuestra moto Que hacemos tus entregas ¿Qué números O a dónde pueden hacer Los pedidos Para que tú vayas a entregar Mi número adicional Es 099-120-7361 Ok mis amigos Así que si no lo sabían Para que ustedes No salgan de casa Para que se sientan Más seguros Acá Jocelyn Jocelyn le va a entregar Ahí está la moto ¿No? Ahí le va a entregar A domicilio Bien mis amigos Acá nos encontramos En el local Del epicentro sur Vamos a conversar un ratito Con mi amigo Henry Cuéntanos ¿Qué tal el negocio Aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años acá? Ya estamos casi cerca De 20 años En el mercado Nosotros nos especializamos En la venta de todo lo que es Tecnología PlayStation 4 Nintendo Switch Juegos Como tú puedes ver Tenemos de todo lo que es Relacionado con videojuegos Y tecnología Y la retrobox Que es nuestra consola estrella Que tiene 10.000 juegos Es lo que ahorita Está saliendo mucho aquí Bueno amigos Les invitamos Nuestro local De Gamescore Y Multigames Que está situado aquí En el centro sur En la zona verde Junto al banco bolivariano Frente a Marathon Sport Estamos para servirles Lo que ustedes quieran En tecnología En videojuegos Estamos aquí Con todo Para servirles a ustedes ¡Gracias!